Recordad chicos que si compráis esta increíble skin o cualquier otra cosa de la tienda de objetos Siempre escribid en apoyo increíble antes que nada el código sin sangre Que ya sabéis que de esta forma ayudáis muchísimo a mi canal Así que mi gente, código sin sangre Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de historia de Soy Iron Man En esta misión de historia lo que tenemos que hacer es hablar con Iron Man sobre su equipamiento Así que bueno, nos vamos a dirigir a su ubicación para hablar con él Pero antes que nada, si no por aquí, suscríbete que así ayudarás muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que a suscribirse y vamos a hacer la misión Bien chicos, a Iron Man lo encontraremos rodeando este molino de aquí, ¿vale? En esta zona del mapa Así que será aterrizar por aquí y hablar con él, como podéis ver, ahí estará Hablamos con él Y empezamos ya las misiones de hoy Y nada más, no tiene mucho misterio Así que deja tu like si te ha gustado este vídeo Y recuerda, código sin sangre Chao, chao Chao